Hey guys, es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de PC y es que hay dos juegos totalmente gratis para descargar y jugar, si te gustan descargar videojuegos totalmente gratis estoy subiendo contenido a diario sobre juegos para PC4, PC y Xbox a veces, así que espero que actives la campanita y que no se te olvide suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna notificación, esto también es totalmente gratis, así que vamos a comenzar con los juegos que están totalmente gratis en esta plataforma que estás viendo por aquí y en total son dos juegos, vamos a comenzar con el primero y se llaman como estás viendo por aquí Minion Master, vamos a ver de qué se trata este juego de pack, mazos y cartas y que también incluye un DLC también totalmente gratuito el cual muy pocos amigos saben que este DLC está totalmente gratis, vamos a ver de qué se trata y cómo podemos descargar este DLC y este juego totalmente gratis, Minion Master es un juego de construcción de mazos, juega versus uno contra uno o dos contra dos y participa en batallas dinámicas repletas de estrategias innovadoras y jugadas asombrosas, colecciona más de 200 cartas diferentes con mecánicas de juegos únicas, cómo nos podemos quedar con este DLC totalmente gratis que se llama Alzamiento DLC y vamos a ver cómo nos quedamos con este DLC gratis, Alzamiento es tu caja de facción para expandir tu colección de cartas de Yenchi o comenzarla, es un tremendo pack de cartas de Yenchi cuyo valor es superior al 300% de su precio de venta, incluyendo al sabio y electrizante Yenchi Yenchei Yen Stormmaker legendaria, qué nombre este, y una ventaja en el pase de temporada de este mes, es decir nada mal, vamos a ver qué incluye este pack, este pack incluye 3 por Yenchi Estromaker legendaria, 5 por Rayo Suprema, 20 por Santuario de Chispazo, 40 por Tirapiedras de Jade, 40 por Golden Azul, 5 por Fichas de Poder, consigue 5 sorpresas aleatorias extras, 3 por Niveles de pase de temporada, esto es todo lo que incluye este pack, con este key perfecto tienes para convertirte en el gran maestro Yenchi, es decir como pueden ver un juego de mazos y cartas y este DLC se te va a incluir totalmente gratuito a tu biblioteca si lo añades antes del 9 de diciembre a esta plataforma que estás viendo por aquí, es decir corre y descarga este DLC no vaya a ser que se adelanten y quiten esta buena oferta, ahora si pasamos a nuestro segundo juego que va a estar totalmente gratis hasta el 7 de diciembre y se llama como estás viendo por aquí Forge and Fight, vamos a ver de qué se trata este juego de peleas y gladiadores, construye, ataca y repite, como herrero gladiador deberás experimentar construyendo armas alocadas y participando en frenéticos combates ya sea en la arena en línea o en el modo libre, obtén nuevas piezas durante el transcurso de la partida y úsalas para forjar el arma de tus sueños, quieres forjar un arma sin restricciones también puedes, crea cualquier cosa que desees y pruébalas contra box en un creativo modo libre, entra en la arena multijugador y lucha cuerpo a cuerpo o a distancia, usa la física para sacar al enemigo del mapa o lánzale peligrosos objetos, sé creativo, desbloquea bonificaciones uniendo piezas de la misma categoría, las bonificaciones van desde útiles mejoras de daño y salud a poderosos ataques especiales que cambian por completo tu estilo de juego, desbloquea objetos estáticos y personaliza a tu matón para demostrarle al jefe quien manda, puedes conseguir objetos jugando o apoyar a los desarrolladores comprando a través de la tienda de chatarra, así que como pueden ver un juego de gladiadores, peleas y guerreros el cual sólo estará disponible hasta el 7 de diciembre, es decir hasta esta fecha podemos disfrutar de este juego totalmente gratuito, igual espero que descargues el otro juego que estaba totalmente gratis también con su dlc hasta el 9 de diciembre, este sí es el juego completo, ahora sí hemos llegado al final del vídeo, si te gustó este vídeo espero que me ayudes con ese like que tanto ayuda para seguir creciendo y nos vemos en otro vídeo de video game, suerte y hasta un próximo vídeo